y hablando aquí y no me escucha y no me escucha, que está, no prácticamente a lo que sale, me está desviéndome porque sea, voy a apagar la cámara porque se me ve re lag, no, me ve re lag ahí, si ok, déjeme ser, ok, voy a desactivar los malditos shaders ok, déjeme ser, ahí tengo que mover esto acá abajo voy a mover acá abajo un poco lag, déjeme cuantos FPS, otro gran base por segundo, o si, ¿ves a notar 50? ok, ya está aquí, está la madera, está la madera bienvenido a DOCTOPS y estos son los 4 metrajes más peligrosos tenemos el número 1 que wey que salta este hombre ahí ok no ah ahhh ah ahhh que, ay, pensé que se agobió, ¿ves a qué? WTF ahhh, ahhh, necesito un poquito de manera, ok, esperate, el mouse está muy, ya, ahhh ya, tenemos la computadora un poquito más cerca, listo, asilté, así, 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 ahora funciona bien el mouse, aquí va todo lo mejor que nunca, ya, y, un día, ya... oh 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 re capo soy re capo capo, soy todo un capo vamos a bajar cuidado no 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 eh camara, camara rapida camara, camara rapida Ah, ah, ah. 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 ¡Suscríbete! 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 No!x2 No, no, no. No, no, no.